Música Listo Vamos a Quintas Y con Ale Ale Rios Ale Rios Oye, tú eres la que haces videos en Youtube Y eso Ay, si me conoces No, si soy re fan, hola Que gusto No, soy super fan Así, pero Desde que estabas en Freeway Yo te seguía y todo el rollo Ay, que lindo, muchas gracias No, oye, que gusto Me encanta cuando haces tags ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta más? Pues no sé, el del reggaetón me gustó Ah, sí Sí, también, porque a mí también me gustó mucho la de Yo solo la mire Mi favorito es el tag de RBD ¿En serio? Sí, soy fan del tag de RBD Uy, yo no sabía Es más, espérate Consta que no viene agrupado Mientras mi mente No venía preparado y te conto Pero mira, te traigo Un regalito, mira Yo soy fan de RBD también ¿En serio? Sí, es mi colección de revistas Un regalo Ay, muchas gracias Te lo juro para ti Muy bien Está haciendo frío, ¿no? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, Ale? No, no, no te preocupes Mira, aquí te traigo yo una cojita Oye, así tratan a todos tus clientes Claro, claro Estoy ocupado, muchas gracias Un tecito, un tecito Un te, ay, muchas gracias Ten cuidado porque está caliente Sí, guau Lo traigo ahí, sí No, claro ¿Y dónde está? ¿Dónde lo? Aquí está abajo Traigo un micro ahí abajo Es que este es modelo 2017 Ya traen micro Ah, ¿te ayudo? Si quieres yo te la tomo Ah, gracias Sí, aquí, ahorita en el semáforo Te la tomo ahí A ver Ahí está Con la nariz nueva ¿No? Voy a salir yo también, ¿no? ¿O sí? Sí Ahí me etiquetas así ¡Ale Ríos! ¡Ale for life! ¿Todo bien ahí? Pues algo Lo que pasa es que como que me está dando un poquito ¿Te ayudo si quieres? Mira, te ayudo, ven, ven Te ayudo y digo ¿Cómo vas a ir? Échame algo a la izquierda ¿Cómo vas a la izquierda? Ay, no, así está bien ¿Ahí bien? ¿Sí? Ay, me... Ya llegamos Rápido, oye No, pues es que el tiempo vuela Gracias Buenas, adiós Bye Mi amor, ¿a quién crees que es? Ah, Ale Ríos Sí Buenos días Buenos días Este... ¿Ustedes... ¿Cómo se llama? ¿Alejandra? Ah, sí, Ale Ríos Ah, ok Sí Ya tenía rato esperándola, ¿no? Ah, sí Sí, pero es que acaba de llegar Bueno, me ha parecido que acaba de llegar ¿Qué onda? ¿Para dónde la vamos? Eh, lo puse en la aplicación Bueno, ahí le voy dando y me va diciendo usted, ¿no? Sí Ándale, pues Oiga Está haciendo como que mucho calorcito Calor, ¿tiene calor? Sí Ah, pique ¿No puede prender el aire? No traigo aire, mi hija, porque está muy caro por la gasolina Ahí le va ¿Qué es eso? Ahí le va y póngale ahí ¿Pero qué es eso? Ahí lo pone derechito, usaba con los dedos, ¿no? Ahí le va la extensión para que lo conecte, ¿no? Aquí lo conecta Oiga, ¿pero qué es esto, caray? Ahí le pone usted ¿Cómo que no tiene aire? Aquí le va a dar la vuelta, ¿no? Ok ¿Puede bajar la velocidad, por favor? Es que, mija, traigo el pendiente, yo ahí de... Oiga, aquí le pasa, no trae vacas, oiga ¿Me puede bajar aquí? ¿Sí? Gracias Ahorita la vamos a poner aquí, ¿no? Ya, ya, aquí es mi destino, ya Espérame Oiga, ya ¡Ay, yo! ¿Por dónde le vamos a meter el... Oiga, ¿qué le pasa? Abusaba con el abanico porque es el único que tengo, ¿eh? ¡Ya! ¿Me puede bajar? Oiga, ¿qué le pasa? Lo voy a denunciar Oiga, ya ¡Ay, ay! ¡Oh, mija! ¿Está todo bien ahí? No, no está nada bien No me gusta su servicio Yo no le voy a pagar nada, ¿eh? No, pero tranquila, uy, qué genio Lo que pasa es que son las calles, son las calles Son las calles Uno, uno, uno está muy mal las calles Últimamente han estado muy mal Ok, ya me voy a tranquilizar Ya le dio, ¿ya qué, verdad? Bueno, ya, pues ya, ya le voy a bajar la velocidad Tranquila, usted tranquila Gracias a Dios, gracias No pasa nada Es que la verdad no estoy acostumbrada a estar tan alta velocidad No pasa nada, no pasa nada Sí, es la ciudad, ¿no? Oiga, no trae tantita agua para el susto Es que sí, me la voy a decir más susto un poco Pues sí, mi cabrera Ahí se va Ahí se va, ahí se va Abusada nomás, no se va, porque está calentona Está calentona ¿Trae siempre un garrafón de agua en el auto? Ay, no le voy a comprar una botellita para cada uno No, no sale, oiga, con la gasolina No sale No, no sale No, ya se me quitó la sed, ya Muchas gracias Lo estoy escuchando ¿Por qué son así las mujeres? Es un tanto, es un poco ¿Por qué son así las mujeres? Oiga Por favor, ya Ven a mejorar Por favor, por favor 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 Te dije que no quiero hablar Pero no haces caso Le puede bajar Estoy hablando por teléfono Por favor Gracias Los que del norte a todo mundo le gustan ¿Sabes qué ahorita te hago? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? No, ya vamos a llegar Uy, mi hija, no tiene novio usted, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, déjame ver ahí ¿Qué pasó? Ya está ya mal, medio el manipulo ahí Ay, no, ay, no, no, no Aquí me van a secuestrar Ya me van a secuestrar Va a tener que hacer un favor, señorita ¿Qué? Ayúdenme a empujarlo de aquí Aquí a la gasolinera Para echarle agua Ay, no, es un hambre mal ¿No? ¡Hola! Y bueno, esto ha sido todo Por el video de esta semana Esperamos que les haya gustado Él es Daniel Beltrán Y... Pues no se pierdan mi canal Que se llama ¿Qué hora es? No lo sé Y ahí, este... Pues si quieren algún ride en Uber Aquí en la cajita de información Les voy a dejar el canal de Dani Beltrán La verdad, sus videos están súper, súper padres Y así como vieron este video Así estén en sus videos O sea, le vale todo Por ahí, por ahí Y sí, en serio No sé cómo le hace Le vale absolutamente todo No le importa salir como sea La cosa es divertirnos De una u otra forma Así que suscríbanse a su canal Y denle mucho amor a sus videos Porque realmente valen la pena Y como siempre Les dejo mis redes sociales Y las redes sociales de Dani Beltrán Aquí En la pantalla Y también aquí en la cajita de información Aquí, aquí Aquí van a estar Para que batalle el que está editando Oye, yo voy a editar Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video Bye Bye